El Ministerio de Agricultura y Ganadería logró que se aprobara una prórroga de un año para los caficultores que aún no pueden cancelar recursos del fideicomiso. En ese sentido, la Comisión de Café de Pérez Celedón hace un llamado a los productores del Cantón para que presenten una carta planteando la solicitud del por qué requieren esta prórroga y todos los datos de la finca. Este documento se puede presentar en las oficinas de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias en San Isidro de El General. Bueno, sí es importante todos los cafetaleros y los cafetaleros que hay una necesidad de reavacuar la deuda del fideicomiso de roya, ¿verdad? Entonces, eso va a ser por un año, a ver qué pasa dentro de un año con el tema de precios y manejo de enfermedades. Y el tránsito es muy sencillo, necesitamos una carta donde indique por qué se le hace difícil o imposible pagar en este momento y una nota del registro, una certificación del registro donde aparezca el número de finca, esto lo pidió la Contraloría. Y fotocopia de la cédula, este trámite, aquí lo estamos recibiendo nosotros, esas tres cosas, lo estamos recibiendo aquí en la oficina de OPIAS, lo hacemos llegar al MAC y el MAC la pasa al comité director de fideicomiso. Pero sí es necesario que todos lo hagan para que después no digan que no me dijeron, porque sí andamos diciéndolo a nuestra gente en las seccionales y divulgando mucho y aprovechando este espacio para hacerles ver la necesidad de hacer el trámite. Ya se han hecho otras readecuaciones, sin embargo, la situación económica no es fácil y de ahí que se planteó esta nueva prórroga. Bueno, recordemos que el fideicomiso del 2013 ya se han hecho dos readecuaciones a lo que era el tema de asistencia, ya este año se inicia con el tema de los que recibieron recursos para renovación de cafetales, pero la situación ha sido muy difícil, tanto en precio como, insisto, en el tema del manejo de la roya. Entonces, por eso pedimos un año más de prórroga para ver qué podemos hacer dentro de un año con toda la deuda que haya a nivel del cantón de precios. Así que los productores interesados tienen que hacer el trámite respectivo.